No Caballo Prieto a Zabatzi Como olvidarte Te volabila Cuando iban a fusilarme Las fuerzas diales De Pancho Villa Aquella noche nublada Una avanzada Me sorprendió Y después de Desarmarme Fui condenado Al paredón Ya cuando estaba en capilla Le dijo Villa A su asistente Y apartas ese caballo Por educado y por obediente Sabía que no iba a escapar Solo pensaba Solo pensaba en mi salvación Y tú Caballo Prieto a Zabatzi También pensaste Igual que yo Igual que yo Recuerdo que me dijeron Y yo Deseo Y yo Deseo El mal No esperaste Te abalanzaste Sobre un pelotón Con tu balazo Con tu balazo Con tu balazo Con tu balazo Corriste a Zabatzi Salvando mi vida Lo que tú Lo que tú hiciste conmigo Caballo amigo No se me olvida Te salva Te salva la orgullo Con amargura Me hace llorar Tú eres tonto Por eso Por eso Crieto a Zabatzi No he de olvidarte Nunca jamás Comunicado Enquipo Miren Crieto a Zabatzi Roy ¡Gracias!